El volcán Popocatépecl entra a erupción y emite fumarola de 2 kilómetros. El Popocatépecl se encuentra en el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2. Como mencionamos en otro video, está en amarillo fase 2. Aún no ha cambiado, sigue en amarillo fase 2. El Popocatépecl sigue en el semáforo de alerta volcánica amarillo fase 2. En el Popocatépecl se ha registrado una erupción a las 18.58 hora local que ha emitido una fumarola de 2 kilómetros. Las fotos de la evolución de la reciente explosión han sido publicadas en la cuenta oficial de Twitter de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla. El volcán ha arrojado fragmentos incandescentes y hay peligro de que las cenizas caigan en las zonas circundantes. Según las autoridades, actualmente el Popocatépecl se encuentra en el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2. En el semáforo de esta estapa incrementó la actividad, supone pluma de vapor de agua y gas, libera la caída de ceniza en áreas cercanas, precipitación de fragmentos incandescentes, posibilidad de flujos piroclásticos por explosiones, así como de lodo o escombros a corto alcance. El CENAPRE, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, emitió un comunicado al respecto, reportando que en las últimas 24 horas, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépecl, se identificaron 34 exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente, se registró una explosión ayer a las 12.37. La agencia exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas en peligro de deslaves y flujos de lodo. El pasado 3 de diciembre se registró otro brote en la actividad del volcán con 51 exhalaciones y 2 explosiones. Las mismas generaron columnas de ceniza de hasta 2,5 kilómetros de altura. Esto ha sido toda la información del Popocatépecl y recuerden, el Popocatépecl está en amarillo fase 2, en el semáforo de volcanes de alerta sísmica está en amarillo fase 2, amarillo fase 2.